No me gusta decir basta, pero ve la relación se no te gasta Yeah, puse toda la... ¿Qué? Para ti, baby Me estás copiando mi eslogan Un demandón te va a caer Dale Por favor Se motiva El mar, el mar, el mar Sabes que la te mando algo para... Es que... Dime los perritos Shady Shady ¿Cómo es que? A la cámara, Shady Shady Para ti, baby Shady, para ti México, Argentina México, Argentina Se nota, ah, porque él dice Shady Shady Y terminamos en un p*** paso Y ahora... Esto no suena nada, bro Te retiras... Ok, listo Y ahora... Y ahora tira Me vi malo, me vi malo, no? Amáñate de él, pues ya No, no me está nervioso Habla Ok, vamos a hacer las mejores fotos De la f*** de botao, ¿no? Para, 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 para Venga ¿Cómo es eso? Mientras tanto no hay santo que pueda Hay milagros, no Pa' que vuelva el amor Que te olvidara y te dejara Fue tu gran temor Soy el hijo de Pantoja, yeh Soy el hijo de Pantoja, yeh Mi papá Soy el hijo de Pantoja, yeh Mi papá Mi papá está re fregado, yeh Con la jefa es mía, tú sabes que eso no es verdad Que te quede sola A tu chico ahí, de 10 años cantando